Tenemos un objetivo. Construir entre todos un gobierno abierto. Una forma más transparente, participativa y colaborativa de relacionarnos con la sociedad. Que sirva para mejorar la calidad de nuestra democracia. Informando de forma clara a los ciudadanos sobre las actividades que realizamos. Garantizando el acceso a la información pública. Escuchando sus opiniones y sus propuestas. Desarrollando mecanismos y canales de comunicación. Y permitiendo a los ciudadanos contribuir en la labor de gobierno. En el Cabildo caminamos para cumplir la obligación de publicidad activa de información pública. Incorporando en nuestra web el portal de transparencia. Siendo más proactivos a través de acciones que tienen por objeto mejorar la transparencia de la actividad pública. Estableciendo causes de participación y colaboración. Promoviendo la apertura de datos públicos, open data. Y creando aplicaciones colaborativas. Realizaremos un piloto sobre aplicación de criterios de gobierno abierto en proyectos. Redactaremos el código de buen gobierno. Y trabajaremos para que la corporación pueda dar respuesta al derecho legal de acceso a la información pública. La clave para conseguirlo es la creación de la mesa técnica de gobierno abierto. Que tiene como objetivo alinear bajo una misma estrategia de trabajo. A los empleados públicos en la materia transversal de gobierno abierto. Y formular propuestas y directrices para su implantación. Para conseguir el objetivo de cambio de modelo de gobierno es necesaria la participación y colaboración de todos los que formamos parte de la corporación. Pues es responsabilidad de todos.